¿Por qué me sirvió darte mi cariño y llenarte de atenciones? No importaba el día para regalarte flores ¿De qué me sirvió si tú solamente te fijaste en mis errores? Y dices que te vas, que ya lo tienes decidido Pero no hay mal que dure un par de botellas de vino Después del quinto trago yo no me hago responsable De las fotos borracha y los mensajes que te mandé Y todavía preguntas que por qué ando tan dolido Mírate al espejo y allí tienen los motivos Voy a seguir tomando hasta olvidar cómo te llamas No me gusta rogar y menos si alguien no me ama Te juro que tus besos esta noche se me olvidan Pero será después del quinto trago de tequila Después del quinto trago yo no me hago responsable De las fotos borracha y los mensajes que te mandé Y todavía preguntas que por qué ando tan dolido Mírate al espejo y allí tienen los motivos Voy a seguir tomando hasta olvidar cómo te llamas No me gusta rogar y menos si alguien no me ama Te juro que tus besos esta noche se me olvidan Pero será después del quinto trago de tequila